Estamos acá en el Teatro Versalles de Monterrey. Fantástico, a nosotros nos encanta venir al teatro. Seguido, venimos como cada 15 días. Me gusta mucho el teatro. Me parece que las producciones son muy buenas y se divierte uno mucho, la verdad, pues es una buena entretención. Es una experiencia que es muy recomendable y más que nada ahorita en Monterrey que se está dando esta oportunidad de que tenemos varios sobres de teatro que podemos disfrutar. Entonces es una oportunidad para venir con la familia y bueno, relajarse un poco. ¡Qué partida de mamá me acumulaste! Veinte años que venimos al teatro. Nos gustan, son divertidas, son sanas. La obra favorita que he venido a ver aquí al Teatro Versalles es la de sorpresas porque las actuaciones de todos los actores es maravillosa por la música, por los diálogos, lo profesional con lo que hacen las cosas. Realmente es una obra digna de verse. Somos dedicadas al servicio del Señor, demostremos nuestro buen sentido de humor. Recomiendo mucho venir a teatro. Es algo diferente y estar en una obra en vivo, pues, pasa muchas cosas que a veces sorpresivas, que divierten mucho. Lo grave es que tuvimos que meter a las cuatro hermanas en el congelado. Volveríamos a venir nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!